Bueno, el estudio nace de la necesidad de los productores de encontrar mecanismos alternativos de comercialización en el cual el precio se fije de manera transparente y que el pago sea oportuno, o sea que el pago sea inmediato. Al menos 580 productores y 228 compradores mayoristas de Cartago podrán comercializar sus productos de forma más abierta y transparente gracias a la organización de una subasta hortícola en su provincia. Es un estudio de factibilidad completo que comprende desde el análisis de la situación actual de la comercialización cuáles podrían ser las alternativas de mercados a desarrollar y una evaluación financiera de todo ese proceso. También se complementa con una propuesta de una organización que pudiera gestionar este tipo de mercado. Adicionalmente también el estudio ambiental de la eventual construcción porque el estudio técnico contempla el desarrollo de un proyecto de infraestructura cerca de la Lima de Cartago. Con el modelo de subasta se podrán transar en el primer año 53 mil toneladas de hortalizas producidas en Cartago, que representan alrededor de 17 millones de colones. Estos beneficios dependen de una adecuada organización y gestión de la subasta y de la participación comprometida de las diferentes organizaciones de productores, así como de los compradores, compuestos por supermercados, hoteles y restaurantes. Nosotros después de que se nos implementaron los tratables de libre comercio, nosotros hemos sufrido mucho porque hemos quedado muy a la deriva, nunca hubo de los gobiernos anteriores aquella reconversión que se nos prometió y nos encontramos con un mercado muy disperso, casi que es manejado por la intermediación y entonces nosotros ahí nos estamos siendo realmente protagonistas de nuestra propia actividad. Con eso se logra una transparencia, se logra llevar adelante la defensa de los agricultores porque estaríamos concentrando toda la producción nacional para beneficio no solo del agricultor sino del consumidor al final y de todos los entes que participan en la cadena. El estudio se presentó el miércoles 17 de mayo en la Facultad de Ciencias Agroalimentarias y contó con la presencia de agricultores cartagineses, representantes del Ministerio de Agricultura y Ganadería y del Sistema de Banca para el Desarrollo.